La luna está en el río, que está como un peruón, la hija, la luna viene en el mar. Por un día es un sancarón, que es mi tierra, la espalda, que es mi tierra, la luna viene en el mar. 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 Soy un Jesús tan sanador, que mi Cristo me nombró, salirá a Uruguay en el mar, salirá a Uruguay en el mar. Soy un Jesús tan sanador, que mi Cristo me nombró. Soy un Jesús tan sanador, que mi Cristo me nombró, salirá a Uruguay en el mar. Soy un Jesús tan sanador, que mi Cristo me nombró, salirá a Uruguay en el mar. Soy un Jesús tan sanador, que mi Cristo me nombró, salirá a Uruguay en el mar.